Bueno, buenas noches. Entre tanta obra magna, nos encontramos también con otro artista que se lo va a presentar a continuación. Bueno, mi nombre es Samuel Benavides y yo también soy artista participante. Y yo esta noche presento esta obra llamada Sin Voz Ni Voto, que es realizada en acrílico sobre un sobre de documentos electorales de las recientes elecciones presidenciales del 2021. Bueno, si quieres que te hable un poco de ella, pues básicamente la crítica que yo hago se enfoca más en el acto, que yo lo entiendo como un poco ritual de lo que vienen a ser las elecciones. Dado todo este transcurso que ha existido de presidentes que han pasado, que han salido tipos de gobierno, tipos de organizaciones gubernamentales, te das cuenta que al final todos los caminos llegan a lo mismo. Nada cambia, todo se mantiene. Es como si Roma realmente solo fuera corrupto. Entonces, yo critico eso, que a pesar de que nos hacen realmente votar en la actualidad tal y como estamos, ya no significa nada. O sea, la votación ya no tiene ningún peso real, simplemente es como una panafernalia para mantener el estatus quo, para mantener el gobierno como está, para seguir manteniendo las cosas tal y como están, que es relacionado con la pobreza, con el desempleo, que una es consecuencia de la otra. El desempleo produce la pobreza extrema, produce la disidencia, produce que la gente simplemente siga así en las calles.